En la tierra En la tierra soy un peregrino Que camino en el mundo de la luz Alentando solo en mi camino La esperanza de irme con Jesús Lo veré en un cercano día Cuando ve que el mundo de dolor Cara a cara solo ver de anhelo Y vivir guardado por su amor Música Nada importa que en mis desazones En las pruebas mil que pase aquí Alentando solo en mi camino La esperanza de irme con Jesús Lo veré en un cercano día Cuando ve que el mundo de dolor Cara a cara solo ver de anhelo Y vivir guardado por su amor Música Solo estoy de paso en esta vida Donde todo ha de perecer Busco aquella patria bendecida Que eternal con Dios habrá de ser Lo veré en un cercano día Lo veré en un cercano día Cuando ve que el mundo de dolor Cara a cara solo ver de anhelo Y vivir guardado por su amor Lo veré en un cercano día Cuando ve que el mundo de dolor Cara a cara solo ver de anhelo Y vivir guardado por su amor Música Música Música